Ese día vendrá Al oír de la trompeta su sonido final Y en las nubes venderá Levantando a los salvados al reino celestial Y alabanzas cantaremos al Señor Alabanzas cantaremos con fervor y esperanza Es pronto verá a Jesús Ese día vendrá Y alabanzas cantaremos al Señor Alabanzas cantaremos con fervor y esperanza Es pronto verá a Jesús Ese día vendrá Ese día vendrá Cuando emita la trompeta su sonido final Y en las nubes venderá Levantando a los salvados al reino celestial Y alabanzas cantaremos al Señor Alabanzas cantaremos con fervor y esperanza Es pronto verá a Jesús Ese día vendrá Y alabanzas cantaremos con fervor y esperanza Es pronto verá a Jesús Ese día vendrá Ese día vendrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!